El proyecto nace en Inglaterra. El proyecto nace cuando organizamos un evento que se llamó Pecha Cucha para la Naturaleza, un evento que también se realiza acá en Lima, pero este fue enfocado en un tema que era la naturaleza, que es un poco lo que me llevó a mí a Inglaterra, que era hacer una maestría en temas de conservación de naturaleza. Y hablando con uno de los profesores que es más reconocido allá en la Universidad de Cambridge, que se llama Vila Adams, él le interesó algunas de las cosas que se plantearon, era cómo involucrar a esta nueva generación de nativos digitales. Y conversando sobre esto, comenzamos a hablar de superhéroes, por eso es súper interesante, por ejemplo, lo que hizo Guillermo Palacios, que es un peruano que tiene un personaje que se llama Superazul, y Superazul ha desarrollado una serie de actividades para poder defender la naturaleza. Una de las más interesantes tal vez es la del proyecto RIMAC, en la cual con otros dos artistas, como José Luis Baca y Alejandro Jaime, recorrieron toda la cuenca del río RIMAC, y llegaron para ver un poco qué es lo que pasa con el río RIMAC en su recorrido. Entonces esta idea un poco innovadora, de jugar con personajes, con el imaginario colectivo de la gente, nos pareció atractiva, y comenzamos a hablar también de los videojuegos. En ese momento, es interesante también cómo la investigación, ya se sale un poco de los libros, ahora uno puede aprender mucho básicamente viendo videos en YouTube, o en este momento lo que vi yo fue un video en la plataforma TED, en los TED Talks, y en ese momento vi una charla de Jane McGonigal, que tal vez es una de las promotoras más grandes, o más asentadas en temas de toda la idea de gamification. Y ella tiene una charla en la que te planteaba, por ejemplo, que 500 millones de personas están jugando videojuegos en este momento en el mundo, pero que esta cifra va a aumentar a 1.5 billones en los siguientes 10 años. Que en promedio, un joven adolescente en Estados Unidos pasa el mismo tiempo jugando un videojuego que en un salón de clases hasta que tiene 21 años. Entonces nos comenzaron a ver estas cifras que en verdad demostraban que no era pues un tema del cual burlarse ni siquiera, sino que era un tema súper realmente central para la cultura en la que vivimos el día de hoy. Entonces dijimos, oye, no hay nadie que está trabajando en estos temas ni en el mundo de la conservación. Habían algunas iniciativas de algunas organizaciones, pero nadie lo está trabajando seriamente. Y entonces nos decidimos a investigar un poco qué era lo que se estaba haciendo y lo vimos con unos ojos críticos, también una mirada crítica. No pensamos en un inicio que los videojuegos van a salvar el mundo, sino un poco queríamos ver en verdad qué era lo que se estaba haciendo, cuál consideramos que era el potencial dentro de este tipo de herramientas y bueno, y también advertir de qué manera podríamos ayudar a que se usen de una manera más adecuada. Porque una vez que comenzamos a analizar los juegos que existían, algunos de ellos representaban la realidad de una forma muy simplificada. Por ejemplo, en temas de conservación representaban a buenos y a malos de la película, que a veces eso en realidad lo que genera es un poco una polarización mayor, más que un diálogo, una democratización del debate de ideas. Y entonces eso nos parecía que podía ser peligroso. Entonces hemos ido viendo qué videojuegos existen y hay videojuegos que son súper, casi que recurren un poco a la emoción, o a las sensaciones, como Flower, que es un juego de una empresa que se llama Dark Game Company y ellos lo que han hecho ha sido recrear la idea de la naturaleza de una forma en la que tú eres como unos petas los de flores que vas viajando por el campo y que vas generando vida a lo largo de tu recorrido. El juego no tiene final ni tiene inicio, bueno, inicias, perdón, ¿no? Pero no tiene final. Entonces esta idea de, no es que tienes que llegar a un reto, a una meta, a pasar de un nivel, sino simplemente es el hecho de sentarte ahí y jugar. Que te genere otro tipo también de cuestionamientos, ¿no? Si es que esa contemplación de la naturaleza se da justamente afuera porque tienes que ahora sentarte frente a una computadora y a una pantalla a justamente experimentar ese tipo de sensación de paz y de calma, ¿no? Entonces hay todo este tema que nos pareció interesante analizar. Si es que finalmente lo que iba a pasar era que estábamos enmarcándonos más en un contexto en el que iba a haber una relación entre ser humano y naturaleza pasada más en mediada por aparatos, por pantallas, o si lo que se podía hacer más bien era utilizar estos aparatos para que la gente salga a la naturaleza. Y, por ejemplo, hay juegos como el Geocaching, que lo que implica este juego es que la gente, por ejemplo, se manda a coordenadas de lugares en los cuales hay algún tipo de tesoro escondido, ¿no? Entonces uno puede entrar a la página web y comienza a buscar en una zona en la que estés, en cualquier parte del mundo, qué tesoros escondidos hay cerca de tu lugar. Y te comienzas a recorrer los parques, sitios naturales, y comienzas a hacer estas búsquedas con una comunidad de gente que está en lo mismo. Entonces es un poco una forma de salir de la rutina y todo esto gracias a que hay un aparato que es un GPS, ¿no? El día de hoy tenemos ya unos aparatos en nuestros celulares o un smartphone es más inteligente que la máquina que llevó el ser humano al espacio, ¿no? Entonces un poco es ver cómo utilizar esos aparatos para generar esas conexiones de una manera más innovadora, ¿no? Mira, lo interesante ahorita hay toda una tendencia que se llama la tendencia o una corriente que le llaman gamification, que básicamente lo que busca es hacer de toda actividad tratar de enmarcarla como si la actividad fuera un juego. Entonces, que sea competitivo, pero en el sentido de la competencia más de tratar de ganarle al otro, de poner a la gente juntos a competir frente a una actividad. La idea viene como del... entiendo que es del latín o del griego de la palabra competere. Y justamente es la de reunir a gente para poder hacer una actividad determinada, que es justamente donde viene la palabra de competir, ¿no? Entonces, hemos investigado bastante un poco cuáles han sido los principios o qué dinámicas de juegos son las que atraen a la gente. Y, por ejemplo, uno de los mejores ejemplos es YouTube. YouTube lo que tiene es la posibilidad de que uno tenga su archivo coleccionable, entonces uno puede colectar, como que colectas puntos, igual que un videojuego que vas colectando armaduras, espadas, por ejemplo, en un juego tipo World of Warcraft o una cosa más así, tienes la posibilidad de conectar con otras personas y que ellos también reconozcan un poco lo que tú produces. Entonces, en YouTube también tú tienes tus listas de videos o de música y la gente los comenta. Tienes la posibilidad de interactuar con nosotros. Y un poco esas dinámicas son las que buscas que también se apliquen a temas vinculados a conservación de naturaleza, ¿no? ¿Hay más juegos constructivos que destructivos o dice dos? Mira, lo interesante es que definitivamente el prejuicio que tiene una persona es que los videojuegos son básicamente de guerra. Lo juegan solamente más hombres adolescentes. Y cuando uno comienza a investigar un poco, se da cuenta que en verdad la balance está bastante inclinada en términos de hombres y mujeres que juegan esto. En verdad es que el Pew Research Institute sacó un estudio que decía que el 83% de todas las niñas adolescentes en Estados Unidos jugaban estos juegos y el 87% de los varones también jugaban. Que la edad promedio de las personas que juegan o que compran estos videojuegos oscila entre los 30 y los 37 años. Cuando uno pensaría que es mucho menor la edad que tendrían. Y el tema de qué tipo de juegos son los que finalmente la gente está más interesada. De los 20 juegos más exitosos que han tenido más ventas, solo uno tiene como componente muy visible un tema de violencia. Entonces eso es como que uno, aún así, uno va a una tienda de videojuegos, por ejemplo, y los juegos que más se encuentran son juegos más vinculados a, no sé, de primeras personas que tienen, de first shoot, ¿no? Como le dicen en este, que tienes que matar a alguien o que... Entonces, todavía ese prejuicio se está sentado y tiene una justificación, ¿no? Pero cada vez hay más juegos que salen de eso, ¿no? Y creo que todo lo que se ha desarrollado con el Nintendo Wii justamente ha buscado eso, ¿no? Hacer de los videojuegos una plataforma más familiar. Sí, todo eso, claro. En la cual se interactúa en la familia, un poco hay deportes, está el, ¿no? Instrumentos de música. Entonces eso, hay como un cambio que se ha dado en los últimos años, en los cuales ya el jugar con un videojuego pasa de ser una actividad que es de aislarte a ser una actividad que es interactiva, que es este... Que básicamente juegas con mucha gente al mismo tiempo, ¿no? Que pueden estar en la misma sala o que pueden estar conectados en diferentes partes del mundo. Entonces, ¿los videojuegos pueden influenciar en tipos de comportamientos de la persona? Definitivamente, ¿no? Sí hay estudios de psicólogos que plantean que, por ejemplo, los que más han estudiado esto son los que han utilizado los videojuegos para temas de salud. Hay toda una plataforma que se llama Games for Health, básicamente juegos para medicina, juegos para la salud, y que también está basada en otra que, en otra plataforma un poco más grande, que es juegos para el cambio, ¿no? Este, la mayoría de esas están asentadas en Inglaterra, en Estados Unidos, todavía no hay una corriente tan fuerte de repente en Latinoamérica. Pero, uno de los estudios que estaba leyendo, por ejemplo, es de chicos que tienen diabetes, y que a la hora de que van aprendiendo la diabetes con el videojuego, jugando el videojuego, comienzan a ser mucho más responsables a la hora de automedicarse, entienden mejor por qué están pasando por esos procesos, y hay juegos como estos vinculados al cáncer, y una serie de enfermedades que hacen que la gente un poco esté mejor preparada para asimilar los retos que esto implica, ¿no? Una de las principales ventajas que plantean los que defienden estas ideas es que el videojuego lo que tiene es que tú repites una y otra vez un nuevo procedimiento. Entonces, por ejemplo, también lo usan como una forma de capacitación, para los mismos doctores que tienen que seguir un procedimiento una y otra vez, van usando estos videojuegos como una forma de simulacro. Lo segundo es un tema del juego de roles. Tú estás en un ambiente de un videojuego que en verdad no se va a destruir el mundo, ¿no? Entonces nadie se va a morir en realidad, en la vida es real. Pero eso lo que genera es que la gente pueda interpretar roles o jugar roles de una manera más calma y esté más propensa a explorar y a experimentar cosas, ¿no? Tú hablas de conservación, pero yo siento, o sea, no siento, ¿no? Yo lo he vivido y creo que en los colegios jamás te mencionan nada de conservación ni de medio ambiente. Sí, te enseñan geografía y qué sé yo, pero nada que ver, ¿no? O sea, no, no. Es que lo que va por el que no nos enseñaron a eso, ¿no? O sea, no te enseñan a convivir, ¿no? A convivir con tu espacio. ¿De qué modo lo van a plantear a través de estos juegos, no? Mira, hay... Creo que lo primero también es que los juegos que nos interesan no son únicamente juegos digitales. O sea, por ejemplo, el día domingo, una plataforma que se llama Amo la Mar, que está planteada por un grupo de jóvenes que tiene una pasión por los ambientes marinos, lo que ha hecho ha sido hacer una competencia para que las personas se acerquen a una playa que es Santa María, hagan un concurso en el cual la gente buceaba, recolectaba basura y al final la dio un ganador. Es un juego, te lleva justamente a un entorno natural, hace que bucees, que veas un poco la naturaleza desde otra perspectiva y estás además limpiando un poco la zona, ¿no? Entonces, lo que se tiene que hacer es pensar en formas innovadoras, de justamente hacer que la gente tome un poco de... más allá de tomar conciencia también de que ya pase a tener una actividad que vaya a un tema ya de activismo, diría yo, ¿no? Es un poco ya de tomarse partido y comenzar a hacer las cosas, no esperar que lo vaya a hacer el gobierno o que lo vaya a hacer otra persona, ¿no? En ese sentido, ¿qué vendría a ser conservar, no contaminar o...? Conservar, la idea, o sea, el concepto de conservación básicamente viene de... está muy enfocado, muy relacionado con el término de sostenibilidad, ¿no? Que es que se utilicen los recursos de una manera que no pongamos en riesgo ese uso por parte de generaciones futuras. Entonces, tratas de reducir los riesgos de contaminación, tratas de reducir la posibilidad de que estos se sobreexploten y básicamente que ese tipo de ambiente, del que igual estamos disfrutando nosotros, sea un ambiente o un paisaje o un recurso que otras personas en el futuro puedan ver, ¿no? Esa es un poco la idea también de conservación. Estos temas de conservación y de medio ambiente siempre es como que se queda en un círculo y no va más allá, ¿no? ¿Por qué crees que sucede eso? Bueno, creo que ese es el gran reto ahora, ¿no? Lo que tiene que pasar ahora, digamos, si regresamos a uno de los grandes científicos de este siglo pasado, que es Eduardo Wilson, él lo que planteaba es que todos los seres humanos tienen un lazo instintivo que nos conecta con la naturaleza y él lo llamó la biofilia. Y lo que tendríamos que hacer, según él, es despertar ese lazo instintivo que todos tenemos. Otras personas le llaman inteligencia emocional, me parece. Y lo que ellos dicen es que tienes una etapa cuando eres joven, bueno, cuando eres niño en realidad, en la cual si tienes un contacto con la naturaleza en ese momento, desarrollas ese tipo de sensibilidad por el entorno que te rodea. Y por eso es bien importante que a los niños justamente tengan ese contacto.